El compromiso fue los 900, no 200. Por lo tanto, a eso yo me refiero cuando el gobierno peca de improvisación, descoordinación y falta de prolegía, porque si se habla de un tema en una reunión, se comprometen recursos por 900 millones, obviamente no se puede estar solicitando 200. O sea, es una cuestión que cae de cajón, que es no cumplir con el compromiso que se tomó el mismo, o el mismo tomó en Castro hace un par de días atrás. Entonces, esas son las cosas que generan desconfianza, esas son las cosas que confunden a la gente. Entonces, yo espero que, obviamente, no vuelva a ocurrir una diferencia tan grande de lo que se compromete a lo que se solicita aprobar. El tema de fondo es que son recursos insuficientes. Yo creo que el gobierno mantiene su arrogancia de no entender de que la magnitud del problema no se resuelve con platas del gobierno regional y no se resuelven con 900 millones de pesos. Ya me sé para que se destinen a capacitación o a programas de proempleo. Es por eso que es importante que las autoridades de gobierno de verdad evalúen la magnitud del problema, evalúen lo que significa, cierto, resolver un drama de cesantía que está pegando de manera muy catastrófica en nuestra región y principalmente en la provincia de Chiloé. Y en esa línea esperamos, por eso le he solicitado una reunión al subsecretario de Hacienda y que ve la parte operativa para que nos ajustemos con Gustavo Cortés, quien representa a los trabajadores de Chiloé el próximo viernes con el objeto de que podamos, ojalá, tener una apreciación distinta porque claramente la apreciación del gobierno regional no es la que necesitan y la que demandan los trabajadores de Salmón. Yo sé que el gobierno está viviendo una situación, o sea, estamos viviendo como país una situación bastante precaria y principalmente por la responsabilidad de lo mal que lo han hecho en políticas públicas, pero hoy día estamos viendo que esta es una situación especial, esta es una situación que requiere de un estatus de atención diferente. Y yo creo que cuando uno ve la cantidad de recursos que el gobierno destina para algunos programas o algunos gastos que son innecesarios, sin lugar a dudas este es un gasto necesario y urgente. Y espero que en las próximas horas, en la reunión con la gente de Hacienda y como también creo con la gente del trabajo, de la subsecretaria del trabajo, se pueda realizar, se pueda avanzar en esa línea.